Ricardo Nieves ha revelado el nombre del único ministro que tiene su destitución segura a raíz de los cambios del 16 de agosto o un poco antes, porque el presidente ha dicho que antes del 16 de agosto estarán todos los cambios ya hechos. Y es interesante el tema que ha trascendido de que el presidente no va a hacer cambios significativos cuando se trata de figuras como, supuestamente, Yayo Sanzlovatón, David Collado y Wellington Arnott, que son tres de los principales nombres que tienen proyectos presidenciales. Esos o se quedan ahí o los movimientos que se hagan supuestamente no serán en beneficio de sus proyectos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el funcionario que dice Ricardo Nieves que se va sí o sí del cargo? El ministro Seara Hatton, que es el ministro de Medio Ambiente, cuya profesión en términos académicos es la de economista. Pero según me han informado, es una persona que tiene formación autodidacta en temas ambientalistas. Esto no es sorpresa. O sea, usted puede manejar un área en específico y ser perfectamente autodidacta en otra. Isaac Asimov, por ejemplo, el más grande divulgador científico del siglo XX, el más prolífico de todos, con una bibliografía de más de 500 títulos, era autodidacta en muchas áreas más allá de la biología, porque su profesión inicial era químico, biólogo químico. Un asunto así era Isaac Asimov, el ruso que desde pequeño, tras la Revolución Rusa, su familia se lo llevó a Estados Unidos de Norteamérica y allí su genio floreció. Que por cierto, tengo que investigar quién fue que reveló que lo de Isaac Asimov fue un experimento que hizo el gobierno norteamericano. Interesante tema ese que tengo pendiente por investigar. Pero bueno, entonces, Miguel Seara Hatton se va, porque según dice Ricardo Nieves, este hombre ha mantenido una actitud muy genuflexa en torno al al crimen de la cordillera central. Ahora, hay que ser objetivos. Ese asunto de la explotación de los árboles, el carbón, etcétera. Según nos informan, no solo se trata de vecinos del país de al lado, sino que hay gente interesada de este lado en ese asunto. Sí, gente interesada. Dominicanos que supuestamente están dirigiendo esa mafia. Bueno, ya que le cargamos el dado al ministro de Medio Ambiente, también tenemos entonces que hablar de esa gente. Parece ser que tiene que ser gente muy poderosa, que aquí ningún comentarista nunca ha dicho un nombre. ¿Usted ha escuchado alguna vez a algún colega hablar, fulano de tal, el empresario tal, es quien está dirigiendo la mafia de la tala de árboles en el lugar tal, y contrató 100 vecinos para que se encarguen de ese trabajo sucio? ¿Usted lo ha escuchado? Nunca. A mí me da por pensar que ese terrateniente del caos, de esa forma de capitalismo del desastre, tiene que ser una figura gubernamental, tiene que ser un ministro o una persona cercana al presidente. Preferiblemente con un perfil militar. Porque aunque yo mismo desconozco quienes están detrás, si es que son dominicanos, inmediatamente me dicen son dominicanos, y yo veo que nadie los menciona, es porque es gente tan poderosa como temida en este país. Esa lógica no falla. Ahora, yo no sé qué es peor, porque imagina usted entonces a un vecino que sea tan poderoso que pueda orquestar todo eso de este lado, arrasar una cordillera y que en República Dominicana nadie se meta con él. Eso, yo no sé qué es peor si tener un caballo de Troya dominicano agenciando eso o tener un vecino capitalizando eso de este lado sin que nadie le haga absolutamente nada. Dígame usted qué es peor. Escoja el veneno. Entonces, ¿por qué hago esta disquisición? Ricardo Nieves es un ambientalista por vocación. Es una persona a la que sí le importa genuinamente República Dominicana. Pero yo quiero, y este pero es positivo, quiero enriquecer su crítica. Colega y amigo, esto no se limita a la destitución de un ministro. Como tú bien sabrás, aquí hay gente que dirige a los vecinos que se encargan de eso. Y esa gente que está arriba o es dominicana o igual son vecinos. Y yo me digo en estos 10 minutos, 10 minutos producción, yo me digo que es peor. O sea, lo del ministro es solo una parte. Porque tenemos que contemplar si la destitución de un ministro va a cambiar la configuración de ese modelo de crimen ambiental. Me pregunto ingenuamente, ¿y el próximo ministro será el primero que intentará aplicarle todo el peso de la ley al vecino o al dominicano que esté dirigiendo esto? Bueno, pues ahí se comenzaría a hacer la diferencia. No tenemos que ser un gran conocedor de la psicología, un Steve Pinker, qué sé yo. No, no es que sea algo básico. Hay que pensar un poco, pero no se limita al cambio de ministro. Y con esto tampoco quiero sacar de la ecuación cualquier, cualquier, si se quiere, responsabilidad que tenga el burócrata de turno. En este caso, el burócrata de turno es Miguel Sierra Hatton. Entonces, lo que queda aquí es que, con toda seguridad, Miguel Sierra Hatton, si escucha que Ricardo Nieves dice que él se va, él lo asuma. Aunque es sabido, de gente cercana al ministro, que el asunto de su destitución o salida de ese cargo no es algo que a él mentalmente le preocupe. Y eso, por un lado, es bueno, porque revela que es una persona que no tiene conexiones oscuras de cara al cargo, porque aquí, cuando usted ve a un ministro que está preocupado por su destitución, esa preocupación casi siempre viene porque ese ministro tiene unos proyectos, mire para acá, proyectos inconclusos, ¿no? Entonces, sabe que si lo destituyen, ese dinero no va a caer. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Y no va a caer porque quienes tienen que cobrar esas contratas tendrán entonces que dar esas comisiones a los que lleguen. Así de simple, así de simple y asquerosamente básica es la política dominicana. Entonces, si él no está preocupado por su destitución, eso me dice a mí, que él no ha hecho negocios oscuros. Eso me dice mi lógica. Y que él sabe que si se va o lo van, da lo mismo. Su vida sigue. Y su vida sigue porque su proyecto de vida o la mejoría económica en su proyecto de vida no está atada a acuerdos oscuros. Y que, y esto es lo interesante, señores, que el caso de la cordillera central que denuncia Nieves bien puede ser un tema que esté corriendo paralelo a él. Y eso nos lleva a otra conclusión. Que quienes están detrás de eso no solo son poderosos, sino que lo son a un punto tal que el ministro les tiene miedo. Y por eso no los toca. No hay otra forma de explicar eso. ¿Por qué me dicen que Miguel Sara Jatón tiene don de mando? Una persona que tenga don de mando. Ah, pero ¿por qué no lo hace? A pesar de. No lo hace a pesar de por aquel refrán que dice Puerco Seco no se recanjabilla. Y el ministro sabe con toda seguridad los nombres de quienes están detrás de eso. Dominicanos o vecinos. Y como sabe los nombres, sabe, por ende, el poder que tienen. Señores, activen la campanita después de suscribirse si no lo han hecho. Compartan, comenten, den like. En pie, hasta el próximo. Señores, Luis Abinader ya anunció que vienen por ahí los decretuit o los decretos que él anuncia a través de la red social tweet o X, como se conoce ahora. Eso está bien, porque ya es una forma del presidente primeramente dejarle saber o más bien llamar la atención nacional y dejarle saber quiénes serían los nuevos o funcionarios o los funcionarios actuales que cambiarían de cartera en su nuevo periodo que comienza este próximo 16 de agosto. Esa es una tradición innovadora. El presidente de la república la tuvo que llevar a cabo en el 2020 porque en aquel entonces él tomó la gestión, comenzó su mandato en una pandemia. Entonces, interactuar con personas era como más limitado en aquel entonces. Entonces, hizo esta innovación que es bastante interesante. Él anunció ya que venían algunos cambios y que no venían todos juntos. Parece que él lo iba a dosificar estos cambios. Eso está bien hasta ahí. Pero, con este anuncio del presidente ha despertado un avispero, ya que existen muchos funcionarios que saben que están conscientes que, número uno, son impopulares. Número dos, son deficientes. Número tres, han protagonizado escándalos y actos de corrupción que no han sido perseguidos por la justicia independiente y que son justificados por compras y contrataciones. Número cuatro, el presidente tiene compromiso con los presidenciables y al decir lo presidenciable yo me refiero al ala política del PRM y cuando digo el ala política del PRM me refiero a las bases del PRM. Por ende, es fácil entender de que en esta nueva gestión el presidente está básicamente obligado a darle mucho más espacio al ala política del partido para poder crear el clima que le permita al PRM conservar el poder más allá del 2028 ya que en este primer periodo el presidente al ser un presidente inexperto que nunca hubiera estado en un puesto público no conocía a ciencia cierta cómo se manejaba el Estado entonces ya en estos cuatro años aprendió y tiene malicia de poder y más que malicia de poder adquirió menos menos compromiso para ganar su reelección. Por ende, es muy fácil entender de que el presidente tiene menos compromiso con el ala empresarial y más compromiso con el ala política del partido misma ala política del partido que necesita estar empoderada para poder hacer un buen trabajo en estos cuatro años y crear el clima de retener el poder más allá del 2028. pero existen personas como Bartolomé Pujols que para sus amigos es Bartolomé una vez un flaco ahora un gordo y ceboso que está encabezó un escándalo de corrupción al darle un contrato de más de 100 millones de pesos a una empresa que no tenía ninguna experiencia solamente porque el dueño de esta empresa era el hijo de la productora María Cela Álvarez lo cual era una incoherencia ya que no hace sentido que si se llama a una licitación grado a grado se necesita experiencia para tener algunos tipos de contrato en el estado y esta empresa no lo tenía. Pimentel que es el director de compras y contrataciones buscó la forma habida para justificar este adefeccio de contrato siendo irresponsable y charlatán a la vez. Otro que debe ser sustituido es el señor Paveliza ya que para el señor Paveliza los dominicanos somos unos xenófobos y unos racistas y que la tenemos cogida con los haitianos pero él lo hace desde el poder desde una función pública desde una función que nosotros los dominicanos le pagamos el salario a él y a todos los relacionados con él que tienen la misma ideología señor Paveliza es uno que debe retirarse e irse de la república dominicana no volver más y olvidarse que aquí existe en este planeta existe un país que se llama República Dominicana él pudiera muy bien instalarse en Haití donde en Haití seguramente lo van a recibir de la manera más amable posible se dice que en Haití se come gente y él sería un plato exquisito para los haitianos otra que debe retirarse y no volver más a buscar un puesto público es la señora Miosotti Riva que es la encargada de estadística del gobierno de la República Dominicana esta señora que en sus manos tuvo 3 mil millones de pesos para levantar un censo en la cual nos diera a entender a nosotros los dominicanos cuántos somos cuántos extranjeros viven aquí y qué calidad de vida tenemos de acuerdo a las estadísticas de la República Dominicana pues resulta que una vez este censo publicado los dominicanos no creemos en el censo nosotros ya no sabemos cuántos son no creemos no sabemos nada básicamente tiramos 3 mil millones a la basura Miosotti Riva que era parte de la marcha verde que era la promotora de las protestas en la plaza de la bandera que persiguió no el bienestar del país que persiguió su bienestar acceder a una posición pública bien remunerada para hacer ese soberano disparate mi buena amiga gracias producción mi buena amiga milagro Germán la haitianizadora número uno de la cultura de la República Dominicana esa señora no solamente debe salir del puesto público sino que debe dejar la vida pública en este país porque ella ha sido una vergüenza primero como vocera del gobierno donde no dio pie con bola y fue un desastre creo que pasó la historia por ser la peor vocera que ha tenido presidente alguno una señora que era una productora de televisión y que se vendía como bla 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 pero a la hora de ejecutar fue tremendo disparate la manda para cultura porque parece que el compromiso de Abinadel con ella va más allá de los límites del universo y la ponen en cultura y ella lo que se dedica es haitianizar la República Dominicana siendo esto una vergüenza como como empleada pública porque ellos se creen dueños de este país pero los funcionarios públicos son empleados de usted y mío de todos entonces ahora que el presidente anunció que iba a hacer algunos cambios y que estos cambios tienen algunos funcionarios impopulares temblando y nerviosos yo espero que él como en este gobierno se cansan de decir que Abinadel es el segundo mejor valorado después de Nayib Bukele por lo menos se parezca un poquito a Nayib Bukele y ponga el oído en el pueblo y comience a gobernar para los dominicanos y no para los empresarios que lo tienen todo lo quieren todo y van por más Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361